Yo tengo el honor de ser el facilitador de esta noche. Mi nombre es Alberto Sánchez y estoy con la cátedra de emprendeduría turística, impartiendo lecciones de mercadeo, comercialización de producto turístico. El día de hoy vamos a compartir algunos elementos del tema de mercadeo con ustedes y me interesa mucho aprender sobre temas que ustedes puedan reflejar de su propia experiencia con las cosas que vamos a ir teorizando con ustedes durante la presentación. Ustedes me dicen si se está viendo ahí, la primera filmina, si alguien me puede... Se ve muy bien y se escucha bien. Sí, señor, se ve muy bien y se escucha bien. Muy bien, gracias. Lo primero que vamos a indicar para poner las bases de esta conversación es sobre lo que estamos entendiendo todos como mercadeo turístico. Hay mercadeo de productos, bienes tangibles y hay mercadeo de servicios. Es una combinación que viene siendo una combinación entre tangibles e intangibles. Y la definición de mercadeo pues va en esa función de esto, ¿no? El mercadeo es toda organización o toda estructura que esté en función de cumplir con necesidades y deseos de personas visitantes que están por nuestro país o que son de nuestro país, porque hay también gente local o gente regional que se está desplazando pues para hacer temas de producto turístico. Entonces, mercadeo turístico claramente es un concepto dirigido a la organización que se realiza por parte de entes nacionales, regionales y privados locales, emprendimientos locales, en función de satisfacer necesidades y deseos de visitantes que estén interesados en sus productos. Y bueno, hay varias cosas básicas que tenemos que saber sobre ese tipo de necesidades y deseos que tienen las personas, ¿verdad? Generalmente las personas tenemos necesidades básicas que son comer, dormir y, bueno, comer y dormir y otras por ahí. Pero entonces, aparte de eso, tenemos unas necesidades que no son básicas, se convierten cuando no son básicas en deseos y esos deseos son los que tratamos de llenar con la elaboración de productos turísticos cuando lo hacemos. Entonces, el mercadeo está en función de esto, ¿no? Y en Costa Rica el tema se ha caracterizado por muchos años por simbolismos como la paz y la justicia, ¿verdad? Son temas recurrentes que nuestros visitantes siempre dicen en las encuestas que se les hacen, el tema de naturaleza es un tema que es bastante relevante en el tema de productos para el mercadeo turístico, la cultura, la idiosincrasia, la gente, la buena gente, la pura vida, estos temas son siempre recurrentes y en las opiniones de los turistas. La cultura tiene también que ver con temas relacionados con los territorios, los territorios indígenas, los temas que están en función de cómo hemos formado la historia costarricense y cómo es que se explica la idiosincrasia actual de los ticos. Entonces, también el bienestar, la forma de estar bien, es un tema que atrae mucho, es un tema recurrente también, el tema de sentir un bienestar que beneficie tanto al viajero como al local. Entonces, esa tendencia de beneficio en doble vía es una tendencia que está mucho en función de los objetivos de desarrollo sostenible que ustedes pueden ver aquí al lado izquierdo de la pantalla, o derecho, como lo tengan, y estos objetivos de desarrollo sostenible, pues ahorita los vamos a conmenarizar y vamos a ver cómo tienen todo que ver con bienestar en la doble vía, tanto en la vía del visitante que quiere ver cómo es que el bienestar, cómo es que la actividad económica que él está haciendo se distribuye en las comunidades y de las comunidades locales que están muy interesadas en hacer ver cómo es que ellos pueden contribuir también a la actividad económica. Y bueno, los temas de seguridad son temas relacionados siempre con necesidades, sin necesidades y productos que tenemos. No hay destino, no hay lugar o producto turístico que pueda ser si la seguridad no está bien. Entonces, temas de seguridad siempre tienen que estar recurrentes en los productos turísticos. En el esquema que vemos a la izquierda, estamos viendo los objetivos de desarrollo sostenible que son los que se cumplen y están en función del Plan Nacional de Desarrollo Turístico también que Costa Rica tiene y que forja a nivel nacional y a nivel internacional. Y entonces tenemos ahí 17 objetivos de desarrollo sostenible que se cumplen a partir de un buen desarrollo de productos turísticos que estamos mercadeando a nivel nacional e internacional. Entonces, por ejemplo, el objetivo número dos de tratar de atacar a la pobreza es un tema recurrente. El turismo sostenible que es el modelo que tiene Costa Rica para el desarrollo de esos productos siempre está en función del bienestar y el mejoramiento de la calidad local de las personas. Entonces, la ruralidad, el tema del turismo rural, el tema de los emprendimientos locales son parte del cumplimiento que tiene que tener nuestro país para lograr el desarrollo sostenible. Y eso está así estipulado e impreso en el Plan Nacional de Costa Rica, de turismo en Costa Rica. Así sucesivamente, bueno, voy a mencionar tres o cuatro, pero si ustedes gustan luego podemos ampliarlos. Por ejemplo, llama la atención también el tema de la naturaleza. El tema de la naturaleza es un tema que no solamente la naturaleza en función de la conservación de la naturaleza, sino que la naturaleza para el desarrollo de las personas. ¿Cómo es que podemos darle un valor a esa naturaleza para generar productos? Y eso es algo. Pero la levantó. No lo te arreglas a la bauta. Ahora lo tengo en inglés. Tengo a Marlene Duarte con el micrófono abierto. Perdón, si me pueden ayudar. Don Alberto, no te preocupes, conforme ellos van abriendo yo los voy cerrando para que sepas. Ah, bueno, ok, gracias. Entonces, el tema de la naturaleza estábamos diciendo y estábamos, incluso el tema de la naturaleza, tanto en bosques continentales como debajo del ajo. Esos temas son, digamos, los recurrentes. El tema del producto está siempre en función de cómo es que podemos aprovechar en turismo, en el centro de turismo, todos esos objetivos de desarrollo sostenible que tienen, que son base y son parte integral del modelo de desarrollo turístico costarricense. Entonces, esos productos que se generan en función de un mercado de educación de salud internacional tienen en Costa Rica un gran éxito en función de que nuestro país es conocido nacional e internacionalmente como un país que hace buen uso de los productos referidos a la naturaleza, referidos al ataque a la pobreza, referidos al manejo de las mejores prácticas de turismo responsable que están reflejadas en certificaciones y en desarrollo de herramientas que pueden certificar que las prácticas que se realizan en el país son en función de la sostenibilidad. La sostenibilidad que tiene que ver con naturaleza, que tiene que ver con rentabilidad, que tiene que ver con el bienestar de las comunidades. Bien, este, ese es el modelo del país en Costa Rica, el Plan Nacional de Desarrollo Turístico amplía y dice que nuestro modelo es sostenible, lo que acabo de explicar, nuestro modelo es innovador, debe ser innovador y debe ser inclusivo. Innovador se refiere a que no pueden los productos turísticos quedarse estáticos, sino que deben evolucionar y eso es lo que ha hecho Costa Rica con la naturaleza. Entonces, ya no solamente es observar el bosque desde abajo, sino que ahora también se observa el bosque desde arriba, a través de un puente, a través de un canopy, a través de una diversificación de actividades, a través de la observación de grupos especializados, a través del aprovechamiento de los ríos, a través de una serie de innovaciones que se han hecho a partir de ideas propias que en Costa Rica han sido bastante exitosas. El rafting es una de ellas, el canopy es otra, el termalismo y el aviturismo, entonces son temas que están innovando en los productos que incluso sirven de modelo para otros países para que también hagan el benchmarking que se llama, que es un poco una copia y mejoramiento de productos en sus países. El modelo de turismo de Costa Rica debe ser inclusivo para que cumpla los objetivos de desarrollo y sustentabilidad del millennio, e inclusivo significa que debe considerar a las minorías, debe ser amplio, universal, y pues apoyar también a los grupos minoritarios que realizan turismo como gente con condiciones especiales. Y esto es parte de lo que se cumple o lo que se sugiere con el objetivo de desarrollo sostenible. El turismo, dice la Organización Mundial del Turismo, la OMT, Organización Mundial del Turismo, tiene plenamente en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales, esto es sostenibilidad, actuales y futuros, ¿verdad? Los que pasan hoy y los que pasarán, porque haciendo certificaciones y haciendo acciones de sostenibilidad turística podemos abordar a las futuras generaciones. y las necesidades de los visitantes, la industria, el medio ambiente y las comunidades ambientales. Entonces, que ahí subrayamos las necesidades. Recorremos que mercadeo es trabajar en función de las necesidades de que estamos identificando. Entonces, la OMT ratifica ese correcto enfoque y nos permite de alguna manera ir pensando de que podemos continuar por esa senda en forma exitosa. Entonces, tenemos claramente establecido un modelo de desarrollo turístico sostenible en Costa Rica que está en función de los objetivos de desarrollo sostenible de milenio y que también está vinculado a las necesidades y deseos de las personas, no solamente a nivel nacional, sino que son objetivos de desarrollo sostenible para el mundo. Entonces, ese cambio de visión, esa preocupación por los temas de naturaleza, esa preocupación por los temas de salud que estamos viendo en pandemia, esa preocupación por temas que están relacionados con vivenciales, con temas sensibles, ya no tanto materiales, sino más espirituales, es donde Costa Rica lleva una ventaja. Y es una ventaja importante que, este, en donde Costa Rica se posiciona en el mundo. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, estoy contextualizando para poder llegar al tema que estamos queriendo desarrollar. Todo eso tiene que ver con mercadeo, porque esa es la manera como Costa Rica vende su imagen a nivel internacional. Y bueno, yéndonos un poco más a la parte local, nosotros tenemos que pensar, ¿ok? Si estamos en el norte-norte, o si estamos en el sur-sur, o si estamos en el Caribe o en el Pacífico, tenemos que pensar que hay una fórmula que deberíamos cumplir siempre para que tengamos éxito en materia de mercadeo. Número uno, necesitamos un producto. O sea, no podemos mercadear algo que no tenemos, o algo que no conocemos. Simplemente necesitamos tener y definir un producto. Lo primero que tenemos que hacer es el mercadeo. ¿Para qué? Para poder mercadearlo. Para poder comercializarlo, para poderlo vender. Y entonces, encontrar ese producto no es nada sencillo, ¿ok? De hecho, es una de las técnicas más sofisticadas en el sentido de que debe haber una diferenciación objetiva en cuanto a qué es lo que podemos nosotros desarrollar y diferenciar en cuanto a si tenemos atractivos o si tenemos un producto. Y esa es una diferenciación que queremos dejar bien clara en esta chat. Porque es constante, es frecuente escuchar que hay confusiones entre tengo un atractivo o tengo un producto, ¿verdad? No tenemos atractivo. Entonces, vamos a hacer esa diferenciación. Para poder llegar a un producto turístico, tenemos que tener primero un atractivo. ¿Y qué es un atractivo? Un atractivo es aquel que motiva el desplazamiento. Es un elemento que motiva el desplazamiento. Ese elemento puede ser de tres tipos. Son elementos naturales, son elementos culturales, o son incluso elementos artificiales. Si usted tiene alguno de esos tres elementos y esos elementos están motivando el desplazamiento de un grupo de personas, pueden ser nacionales o internacionales, Entonces, usted puede decir, tenemos un atractivo. Pero vean que tener un atractivo no es tener un producto. ¿Viste? ¿Ok? Y en eso queremos insistir. Un atractivo es aquel elemento que motiva el desplazamiento. Sin embargo, usted puede motivar un desplazamiento, pero puede ser que esa motivación de desplazamiento sea una sola vez. Si cuando ocurre la experiencia, el atractivo no está equipado, como decimos en el término del turismo. El atractivo debe estar equipado con una planta turística. La planta turística se refiere a aquel sistema que permite satisfacer cierto tipo de necesidades básicas. Por ejemplo, comer. Comer una planta turística, los restaurantes son parte de la planta turística, la soda, los lugares de comer, son elementos importantísimos dentro de la generación de un producto. Si no hay planta turística, no hay producto turístico. ¿Ok? Puede ser atractivo, pero no hay producto turístico. ¿Sí? Necesitamos restaurantes. Necesitamos dónde comer, necesitamos dónde dormir, un hospedaje. Este, necesitamos también, este, infraestructura básica, que es el siguiente componente, el de infraestructura básica, en donde se requiere facilitar la experiencia de las personas para posteriormente, teniendo la planta turística, dónde comer, dónde dormir, dónde, cómo llegar, la señalética, cómo llegamos y teniendo esas tres componentes anteriores sumados, es cuando podemos decir que tenemos un producto turístico. Antes no es posible. ¿Ok? Entonces, ahí veo una mano levantada. Vamos a ver si es lo que estoy pensando que me van a preguntar. Dígame, Kaylee, por favor. ¿Kaylee? No, era para que supieran que ya me pude conectar. Ah, bueno, pensé que íbamos a preguntar algo de lo que estamos viendo. ¿Ok? No, es que hasta ahorita estoy entrando. Bueno, si alguien tiene una pregunta, Marlon, usted simplemente me interrumpe y vamos. ¿De acuerdo? Ningún problema, don. Muy bien. Entonces, hasta este momento hemos dicho, para hacer mercadeo necesitamos producto turístico. Perdón la interrupción. Don Alberto, hay una pregunta en el chat. A ver. La pregunta dice, ¿dónde encuentro el documento que indica la necesidad de los emprendimientos para lograr cumplir con los ODS? Otra vez la pregunta, perdón. ¿Dónde encuentro? ¿Dónde encuentro? El documento que indica la necesidad de los emprendimientos para lograr cumplir con los ODS. Ese documento es un documento que está en OMT, Organización Mundial del Turismo, en este Objetivo de Desarrollo Sostenible. Objetivo de Desarrollo Sostenible. Don Fernando. Sí, muchas gracias. Don Alberto, esto que está hablando usted ahorita, bueno, todo desde el principio, pero va como subiendo. En el caso concreto de Mercadeo, yo creo que la información que usted nos está dando es como la estructuración de algo que nosotros queremos y estamos tratando de realizar aquí, que es la ruta turística, ¿verdad? Que la ruta turística pues tiene que definirse básicamente con esto que usted está diciendo, un producto, itinerarios, tiene que haber infraestructura, planta física, infraestructura básica que yo lo interpreto y es la pregunta, también no solo deben haber restaurantes y hospedajes, para nosotros o por lo menos le estamos viendo la necesidad de que dentro de esa infraestructura básica, hayan otros servicios que a veces el cliente o el visitante requiere, estaciones de servicio, gasolineras, ojalá puntos donde puedan con sus carros tener la opción de carga donde son eléctricos, que hayan restaurantes, perdón, que hayan supermercados, que hayan otros tipos de servicios, farmacias, que se yo, talleres de mecánica rápida, cosas de esas que son indispensables para que la persona vaya tranquila, que no va, que cualquier percance lo va a poder solucionar sobre la ruta, es obligación de alguna manera a la hora de definir esa ruta, no solo decir tengo una catarata muy bonita, véngase para acá y no pensar en todos esos detalles, pienso. Correcto, 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 don Fernando, es una lista en donde yo di dos ejemplos solamente, pero igual, igual lo que usted dice son necesarios, supermercados, gasolineras, hospitales, clínicas, bueno, hospital, si hay clínicas, también son importantes las carreteras que estén en buen estado, ¿verdad? O sea, la catarata puede estar ahí, pero si no puedo llegarle, no, es necesario la señalética, dije, la señalética es cómo llegar, ¿verdad? Muchas veces están ahí, pero solamente si hay Waze podemos llegar, ¿verdad? Y no hay Waze y no hay Internet, entonces, si la conectividad está mal, eso es parte de la infraestructura, o sea, necesitamos infraestructura de conectividad, necesitamos infrecuentes, agua, este, teléfono, señal, conectividad, antes, antes se decía este, fax, y ya no se usa, ¿verdad? Ahora lo que usamos es conectividad, pero bueno, estos son partes, son todos los, todos los requerimientos físicos que se, que mejoran la calidad de la experiencia al turista, ¿sí? ¿Y para qué? Para llegar a conformar ese producto que realmente sea un producto fuerte, que sea un producto consistente, que sea un producto que sea, que se pueda vender y en función de esa venta, genere una comercialización exitosa que pueda derramar la generación económica de lo que estamos hablando, ¿sí? Toda la razón en que un itinerario es un ejemplo, una ruta turística es un ejemplo de un producto turístico, pero una ruta turística tampoco se logra si solamente tenemos un atractivo. Y entonces a mí me gustaría que ese esquema que estoy presentando ahí lo tengamos siempre en mente y que no podemos nosotros llegar a la cima de la montaña si no hemos escalado la base de la montaña, ¿de acuerdo? O sea, la base, la base somos atractivos, ¿ok? Pero no solo teniendo atractivos es suficiente, tenemos que avanzar en la escalera para llegar a lograr un producto turístico realmente este vendible y mercadológicamente manejable. ¿Ok? Una vez que tengamos los productos turísticos voy a continuar. Este Perdón, solo un segundito, don Alberto, no sé si querías continuar con, porque tengo Arminda con la mano levantada de Yota, no sé si quieres darle espacio o se los damos más tarde, usted es el que me indica. Demos el espacio 30 segundos a cada uno. Ok, perfecto. Por favor. Entonces empezaríamos con Arminda y don Fernando, si puede, me baja la mano, porfa. Gracias. Arminda, tiene el micrófono apagado. Ah, sí. Disculpe. Cuando estamos hablando de las infraestructuras básicas, como lo veíamos en la clase anterior, el miércoles pasado, estábamos hablando de lo que es todo lo inclusivo, ¿verdad? Y ahorita hablamos de lo inclusivo universal. Entonces, muy importante en este aspecto de infraestructuras básicas, los baños, tocar ese punto de los baños, los baños. Hay muchos turistas que les gusta ser mochileros, lo que uno llama mochileros, que se puso su bolsito y salió de paseo, ¿verdad? y agarra los terminales, visita por diferentes lugares y los terminales, los, como se llama, terminales de buses, no tienen baños, no tienen baños adecuados, no cumplen con la ley 7600, muchos no tienen ramplas para llegar cuando los baños están alejaditos. Yo he estado, personalmente, puedo dar ese ejemplo, yo he estado en algunos lugares turísticos y los baños son terribles, ahí no puede entrar una persona que tiene muleta, una persona que vaya en silla de rueda, no, igualmente las duchas, muchos lugares acá en Costa Rica, las duchas son, disculpe, las duchas son terribles, las duchas, lo que es para uno sacarse el agua salada, el agua de piscina, toda esa cuestión, tomar también en cuenta como, o sea, nosotros en realidad ahorita lo que estamos recibiendo todo este, toda esta orientación y esta capacitación nos sirve de bastante, sí, es muy importante, pero en este caso, ¿cómo hacer con aquellas instalaciones que ya están así, construidas de esa manera? O sea, les pregunto en este caso. Precisamente, precisamente es a donde vamos a llegar un poquito más adelante, ¿ok? Necesitamos ver qué segmento de mercado estamos enfocando. En mercadeo, tenemos que entender, analizar hacia dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos. Si vamos a enfocar nuestros esfuerzos a los turistas que van en los buses, en las terminales y estos turistas tienen algún tipo de discapacidad, entonces, hay que resolver esos problemas en función de la universalidad y la inclusión, como dice el modelo de desarrollo turístico y coste. Pero también tenemos que tener en consideración cuáles son los enfoques que quiero yo desarrollar. Si me dan un chancecito, un poco más adelante voy a ahondar en este tema. Este tema es muy importante y tenemos que saber exactamente a qué segmento de mercado vamos a esforzarnos para que llegue a nuestro destino, a nuestro producto. Me voy a referir a eso, doña Arminda, si me da un momentito. ¿Cuál es el momento? Ok, sería Joana Torres y para ver, le robo nada más un segundito nada más, caso a Dilia, Joana y Kino y Joelleni si nos colaboran con los apellidos a la hora de registrarlo o si no, que nos lo pase a nuestro compañero para que nos pueda ayudar con conectarles el apellido, por favor. Y Joana Torres tiene la pregunta y después continuamos, don Alberto. Buenas tardes. Bueno, era un comentario más que todo enfocado en lo que acaba de decir el profesor, el segmento de mercado. Porque, bueno, el comentario del muchacho que habló antes hablaba de estaciones, de gasolineras, de dónde cargar el carro eléctrico, etcétera, etcétera. Ahorita la señora que acaba de hablar comentaba algo sumamente importante que era pues transporte, digamos, público y lugares en donde frecuentan otro tipo de grupo de personas que también es importantísimo. A inicios del turismo nosotros nos enfocábamos solamente en un segmento con muchísimo dinero, digamos, visitantes que podían pagar lujos, etcétera, etcétera. Ahora tenemos una gran diversificación. Entonces, mi comentario es básicamente eso, que tenemos que saber qué servicio turístico, qué servicio turístico estamos dando y a qué segmento nos estamos dirigiendo. dirigiendo, perdón, para poder tener una coherencia en nuestro proyecto. Solamente eso quería decir porque, bueno, por lo menos yo sí me enfoco en algo total y completamente cultural y muy rural. O sea, nada de las personas que van ahí generalmente son personas que van por medio de una agencia de viajes. Digamos, el mercadeo lo hacemos diferente por medio de agencias de viajes. Entonces, la accesibilidad sí es sumamente limitada, pero sin embargo tenemos bastante movilidad con turistas internacionales. Entonces, por ahí hay que ver, digamos, cómo va funcionando el servicio turístico o el producto turístico que estamos nosotros trabajando y las alianzas que son sumamente importantes. Solamente ese comentario quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por aclararlo. Es un tema definitivamente relacionado con qué producto defino y a qué segmento de mercado quiero enfocar. ¿Alguien más está por ahí o puedo continuar? No, puede continuar don Alberto, nada más recordarles a todos por favor que ahí está el link ya en el chat para que nos colaboren con lo de la asistencia y demás y puede continuar don Alberto. Gracias, Mario. Bien, entonces un poco para ahondar, ok, decía, necesitamos un producto turístico para poder mercadear un producto turístico tenemos que conocer las condiciones de un producto turístico. Recuerden que un producto turístico es intangible, un producto turístico tiene una parte, una parte o toda la parte es intangible, no se puede tocar, pero está muy, parte mucho de la experiencia, cuál es la experiencia que el resultado de la experiencia del visitante dentro del producto, cómo me sentí, esa experiencia en el producto, disfrutando del producto es una característica importante, una particularidad del producto que va a determinar si el mismo va a ser exitoso o va a ser un fracaso. Número dos, el segundo tema, el producto turístico no se puede separar, los productos turísticos no se pueden separar contrario a los bienes, a los bienes que no son servicios, es decir, el producto se crea en el momento en que el visitante se desplaza al lugar donde va a ocurrir la experiencia y de alguna manera es una creación en vivo, o sea, antes de eso lo único que tengo son sospechas de información que he podido generar a través de la internet que he podido ver algunos videos o algunos temas sobre la experiencia en sí, pero siempre es inseparable el tema de que solamente se puede, solamente se vive en el lugar, o sea, no se puede separar, no se puede guardar, o sea, es una experiencia en el lugar, en vivencia, ¿sí? La caducidad es otra cosa importante, ¿ok? Como estaba diciendo antes, no podemos guardar una noche de hotel, ¿verdad? No podemos guardar un tiquete de avión, si lo perdí, ya es insustituible, ¿verdad? Entonces, lo que hacen las empresas, las personas que son emprendimientos y que tienen su producto turístico es trabajar con ese esfuerzo de mercadeo para tener en consideración cuáles son momentos en que yo debo de alguna manera aplicar promociones especiales para llenar o que mi emprendimiento esté con algún tipo de flujo o dinámica importante, es decir, es mejor vender, por ejemplo, una noche si mi cuota si mi cuota si mi costo fijo es de 30 dólares o no sé estoy dando datos solamente sin mi datos sin mi costo fijo es de 30 dólares yo puedo digamos esta noche pues darlo como por 30 dólares la noche que voy a perder que ya estoy ya nomás que nadie me va a visitar entonces el tema de la caducidad es importante para tener en cuenta en el esfuerzo de promoción de ventas que es un tema que vamos a ver ahorita los productos turísticos son estacionales y son estacionales en función de que son cíclicos y se generan un momentito por favor no resulta que el la los estaban estacionales los productos se generan cíclicamente. Hay temporadas altas, temporadas bajas. Y esto hay que saberlo manejar en temas de manejadero y comercialización. Para que de alguna manera, este, podamos tener temporadas en donde la empresa no tenga que cerrar. Cerrar una empresa, porque no hay clientes, es, es, en una temporada, es, es lo menos, o sea, lo, lo más negativo que podemos hacer, eh, cuando estamos en el mercado. Entonces, evitar el cierre, eh, se puede, se puede hacer si manejamos temporadas y manejamos grupos, eh, enfocados a segmentos de mercados diferentes para poderles llegar en diferentes momentos. En Costa Rica hay dos temporadas, una temporada, una temporada baja, dos temporadas altas, diríamos diciembre a marzo y luego julio, julio a agosto, eh, y el resto son temporadas que son temporadas medias y dos meses en donde son temporadas bastante bajas, ¿verdad? Entonces, hay que manejar esa información para poder, digamos, desarrollar, eh, diferentes enfocas y segmentos de mercado que puedan ser sustitutos para que nuestra empresa siempre se mantenga dinámica y congenia. Eh, son heterogéneos, los productos turísticos son heterogéneos, significa que tienen una parte que es vivencial, o sea, que es una parte, eh, física y también una parte intangible. La parte física, si bien, son las camas, son los, son los, son los, eh, binoculares de los días, son las camas de los hoteles, son las, eh, lo que podemos ver y tocar, ¿sí? Pero la parte experimental, son las partes más sensibles, las que más generan valor, más generan diferenciación y la diferenciación es el elemento más importante para la repetición de producto turístico, la vuelta, para volver a comprar el producto, para tener, estar, eh, motivado a, a volver a comprar. Eh, son sus objetivos, ¿verdad? Eh, porque cada persona tiene expectativa diferente de lo que va a a vivir, que es una experiencia, eh, distinta de acuerdo a las expectativas en cuanto al producto, ¿verdad? Y todas las personas tenemos expectativa diferente. Ahora, recuerden que las expectativas son importantísimas, cuando generamos una, una acción de mercadeo y generamos expectativas altas, y luego cuando la experiencia es baja, eso es lo peor que le puede pasar a, a una empresa, porque el turista tiene una expectativa alta y se fue con, con una experiencia baja, entonces, eso le va a repercutir negativamente a la empresa, primero el turista no va a volver, y segundo se lo va a contar a otros turistas para que no vengan, entonces, eso no puede pasar, digamos, generalmente, cuando una empresa quiere hacerlo bien, las expectativas que genera, eh, debe estar en función de la realidad que tiene, ¿sí? No puedo decir que tengo, eh, el cielo y la tierra, y en realidad, no, pues, es muy bajo, ¿verdad? Ahí te vamos a poner ejemplos, pero, si usted le dice a un, a un turista, pero, yo sé que aquí en este grupo, ahí, hay pajarero, ¿verdad? Hay gente que se dedica a la observación de amas, ¿ok? Nunca le digamos a un pajarero, eh, con una list, que son, que son un segmento muy especializado, de turista, que es el turista, que es el turista, que es el coste de la costa, nunca le digamos que vamos, eh, que vamos a ver, eh, 100% con seguridad esta especie, porque puede ser que la especie, ese día, no la podamos ver, por ejemplo, el javirú, ¿verdad? Vamos, no le vamos a decir nunca a una persona que vamos a ver el javirú, porque hay 93 ejemplares de javirú, en toda la zona norte, ¿verdad? Y puede ser que ese día se vea el javirú en la laguna, o puede ser que ese día no esté el javirú, y entonces la expectativa de esa persona que venía por ver un javirú, que usted le aseguró que venía a ver un javirú, este, es una expectativa, es una realidad, una experiencia negativa, y al tener esa expectativa negativa, su empresa lo va a sofrir, ¿verdad? Entonces, es como un ejemplo de, de la zona para que podamos visualizarlo mejor. La sustituibilidad es otra característica del producto turístico, ¿ok? Siempre debemos estar innovando, ¿sí? Todos los productos se pueden innovar, una manera diferente de hacerlo, una manera diferente de, de, de observar aves, que no sea solamente con binoculares, puede ser con un telescopio, una manera diferente de hacer canopy, que no sea solamente pasando de un árbol a otro, puede ser con un suite, ¿verdad? Una manera diferente siempre hay, y es lo que tenemos que siempre estar innovando para que el producto se refresque, y es una, y es una de las características importantes del modelo de desarrollo de estas personas. Luego, la susceptibilidad, entonces, es, es, es como, este, la demanda reacciona a la crisis, ¿verdad? Por ejemplo, en pandemia, este, todos, o sea, nadie esperaba que el año, eh, veinte, veinte fuera un año malo, malo el turismo, porque en el año 2009, eh, tuvimos un año súper exitoso, más de tres millones de turistas en Costa Rica, tres millones de turistas estaban llegando en nuestro país, ¿sí? De repente, en marzo del dos mil veinte, temporada cero de turismo, ¿ok? Todas las empresas, con sus expectativas, la demanda reaccionó a un problema de salud, a pandemia, y los destinos como Costa Rica se quedaron en temporada cero, y eso, y eso fue una, un gran impacto para la, para el turismo en Costa Rica. Entonces, la demanda reacciona a las crisis, ¿sí? Por ejemplo, la pandemia, pero también la demanda reacciona a las modas. Si Costa Rica es un destino de moda por biodiversidad, por observación de aves, por, este, aventura, por ecoturismo, entonces, también la demanda va a querer saber, eh, y conocer, y venir a nuestro país. Entonces, las modas son importantes, y, este, también, el tema de la devaluación, el tema de cambio del dólar, cuando es internacional, o bien, eh, por ejemplo, para el turismo nacional, si es que estamos enfocados al segmento de turismo nacional, ojo con eso, porque hay, eh, el turismo, el turismo doméstico es muy sensible a los cambios de precios en función de, eh, o sea, en función de segmentos, eh, no especializados. Eso quiere decir que, que los costarricenses no estamos acostumbrados a que nos cobren igual que los turistas internacionales, y hay mucha queja al respecto, y hay mucha, eh, mala experiencia. Por eso que hay que tener mucho en cuenta el tema de la susceptibilidad, porque recordemos que, tal y como es un elástico, o sea, como hace un elástico, una liga, ¿sí? Este, si hay, eh, problemas, eh, con los productos, la demanda, o las personas viajeras, que son las que conforman esa demanda, simplemente se desplazan, ¿verdad? Se desplazan. Se desplazan ¿a dónde? A otro destino. Se desplazan a otro país, es en el peor de los casos, o en el, o en el mejor de los casos, se quedan en el país, pero haciendo un producto sustituto, un producto diferente, eh, que en primer lugar, que, eh, que, que habían pensado hacer en su empresa, en su producto. Entonces, tengamos muy en cuenta esas, eh, siete características del producto turístico para que veamos, ¿qué es lo que ocurre después? Entonces, aquí vamos a parar un momento, yo quisiera, este, bueno, tal y como hemos, eh, descrito, eh, bueno, ya será un poco, una, un, salirnos del formato para interactuar con ustedes. Ok, si dijimos que en un producto turístico tiene características tangibles e intangibles, una cama, ¿verdad? Eh, es la parte tangible, pero la recepcionista es, y la experiencia con la recepcionista es una experiencia intangible, que está valorada dentro de mí, dentro de mi subjetividad, como viajero, como turista, como evaluador de producto, ¿ok? Si, si la cama es una cama limpia, es una cama, eh, adecuada, esto no es suficiente. Si yo llego a la recepción y la recepcionista me atrapa, me, me hace una mala cara, o no me atiende bien, o no me pregunta, eh, cómo estuvo el viaje, ¿verdad? Entonces, vean los detalles, el turismo es un asunto, es un, es un tema de detalles, y la recepcionista tiene que ser una persona que esté, digamos, eh, capacitada para entender sobre, eh, las expectativas de cliente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el otro, el segundo, si tenemos unos binoculares, pensando en la, eh, en los temas tangibles, un intangible es un, es un guía, ¿sí? Es un guía, porque ese guía es el que me da la información, me me, eh, ve primero el, el ave, me la enseña, se asegura de que yo la vea, y entonces, eh, ese servicio, esa experiencia, eso es lo que hace que, eh, sea un producto exitoso. De nada vale que yo tenga unos binoculares o un telescopio, si no lo sé usar, ¿verdad? Pero si tengo un guía a la par que me permite, eh, entender cómo usar aquello, e incluso me lo enfoca, y después me, 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 me chinea y me dice, le voy a tomar la foto desde el telescopio para que se la lleve, entonces la, la experiencia al final fue una, una linda experiencia, ¿verdad? Entonces, eh, ejemplos de lo que estamos hablando. Eh, ok, en un, en un hotel, en un hotel, pero las, las personas que hacen animación, las personas que hacen animación, no solamente en tele, sino que en diferentes lugares, este, lo que hacen es que apoyan la recreación o hacen, eh, temas lúdicos, actividades lúdicas, para que la persona no solamente la pase bien dentro del hotel, sino que aparte de eso, tenga una interacción, tenga una salida de protocolo, tenga un desarrollo distinto de lo que ocurre en su lugar de origen, de donde ella proviene. Eh, bueno, eh, mercadeo versus comercialización, ¿verdad? Ya dijimos que todo mercadeo requiere un producto, eh, y todo producto es comercializado. Entonces, al final, lo que busca el mercadeo es comercializar, ¿sí? Llenar las necesidades y deseos de nuestros clientes, nuestros prospectos, nuestros viajeros, con el objetivo de realizar una comercialización, ¿ok? Ya sabemos, turismo es un negocio y lo que se requiere es la comercialización, ¿verdad? El, el, el trueque por dinero, eh, por, por una experiencia por dinero, que es el, al fondo lo que, lo que se busca en temas de mercadeo y en temas de comercialización. ¿Hay comercialización sin mercadeo? ¿Ustedes qué piensan? Yo conozco muchas, muchas experiencias de empresas que no hacen mercadeo, pero que son exitosas desde el punto de vista comercial, ¿sí? Lo que pasa es que les cuesta mucho más, cuesta mucho más. El tema es que el mercadeo siempre debe considerarse como parte de un desarrollo correcto de un producto. Si no lo fuera así, eh, hay menos posibilidades de exit. Segundo, ¿cuándo debe hacerse mercadeo? Sí, la pregunta, ¿cuándo debe hacerse mercadeo? Cuando Costa Rica, en mil novecientos sesenta, el volcán Irasú, esa foto que tienen en blanco y negro ahí, es, son turistas que llegaban a caballo, eh, en el hotel, al hotel Poas, que quedaba a cinco kilómetros del cráter, ¿verdad? Esos turistas llegaban a caballo, llegaban en esas condiciones, ¿sí? Con el mismo frío que hace hoy, o peor, ¿verdad? Y entonces, en esas condiciones, no había que hacer, no había que hacer mercadeo, los turistas estaban llegando solos, o todavía algo más reciente. Bueno, y hay una, hay una fotografía ahí a la derecha, a todo color, del mismo lugar, o un lugar cercano, de turistas hoy, haciendo también una experiencia que en el mil novecientos sesenta, en el siglo pasado, ¿sí? Entonces, en mil novecientos sesenta no había mucha necesidad de hacer mercadeo, porque la gente estaba llegando sola. Lo mismo ocurrió en Costa Rica. Monteverde, que es uno de los destinos más exitosos del país. La gente, o sea, los visitantes llegaban a tocar las puertas de las, de las, de las familias, para que les dieran posada. Así empezó el turismo a nivel mundial, con las, con las visitas a los maestros de la antigua Roma. Así empezó el turismo en Costa Rica también, con la visita de investigadores en diferentes lugares de los bosques tropicales de Costa Rica. Investigadores que trajeron a sus familias, investigadores que interactuaron con guías locales, que son, que eran las personas que los guiaban a los lugares en donde estaba el Zapobrado, donde estaban los bosques nubosos, donde estaban los bosques tropicales en Zaratequí, o allá en Cacobado, ¿verdad? Así empezó el turismo en Costa Rica. Cuando así, cuando empezó el turismo en Costa Rica en los años noventa, no hacía falta hacer mucho mercadeo. De hecho, el presupuesto de la institución rectora el turismo era diez veces menor a la actual. Entonces, no hacía mucha falta hacer mercadeo porque las personas de las comunidades estaban recibiendo a los turistas y más bien tuvieron que reaccionar a la demanda, ¿sí? Reaccionar a la demanda. Había más demanda que oferta, ¿sí? Más demanda sería más viajeros que hoteles. Más viajeros que restaurantes donde comer. Más viajeros que, este, clínicas donde, donde poder, este, con cualquier tipo de cosa que sucediera, ir a llegar a sanar. Y bueno, lo que quiero, lo que quiero, digamos, mensajearles a ustedes es que no siempre el mercadeo es, debe hacerse de por sí, sino que uno tiene que valorar en qué momento se necesita hacer mercadeo y en qué momento no es necesario. Digamos, en los tiempos, después de la revolución industrial, como dice la historia, había mucha, mucha oferta de productos, este, mucha oferta de productos y la gente los consumía todos, ¿verdad? Pero cuando empezó la crisis económica, después de la revolución industrial, ya la gente no tenía tanto dinero para comprar, entonces hubo que hacer mercadeo, hubo que hacer mercadeo para que la gente comprara productos, ¿sí? Igual en turismo sucede un tiempo en que en Costa Rica no, no hacía mucha falta mercadear nuestros productos porque se vendían solos, ¿verdad? Pero cuando ocurrió que habían más países vecinos ofreciendo lo mismo que ofrecía Costa Rica en los mismos mercados, entonces ahí sí hubo que incrementar el esfuerzo de mercadeo de productos. Esto se puede, este, llevar a la práctica a nivel local en los productos y productos turísticos que se quieren desarrollar. Es una inversión, un gasto, bueno, es es una, es una inversión, todo el tiempo que lo vean como un poco de dinero generando un montón de dinero, si lo quieren ver por ahí, ¿sí? Es una inversión en el sentido de que, por ejemplo, en pandemia, el país Costa Rica se mantuvo invirtiendo en acciones de mercadeo, ¿por qué? Por ser un país que vende sostenibilidad, es un país que se vio beneficiado de alguna manera de que mermaran los impactos en las proporciones naturales. Ahí en su zona ahora se ven más dantas, ahí en su zona ahora se ven más gatos. En Limón no se veían, Caribe nunca se habían visto, este, nutrias, y se vieron. Y así han pasado, pasado con las Costa Rica, se ha mantenido como un país en donde es deseable llegar por su sostenibilidad, por sus recursos naturales, por sus desarrollos de modelo y de liderazgo en materia de ecoturismo. Y eso es, eso es una ventaja para todos los que vivimos y todos los que queremos hacer turismo dentro del país. ¿Quién debe hacer mercadeo? Bueno, mercadeo lo deben hacer nuestras empresas que están interesadas en, a nivel, a nivel independiente, por llegar a un segmento de mercado, o podemos hacerlo a nivel de clúster turístico, a nivel de empresas, juntas, apoyándose entre ellos, entendiendo de que las empresas de la zona no son competencia entre ellas, sino que ellas pueden unirse y consolidar un producto, un destino, que pueda competir contra otro destino. Y esa es una manera de hacer, que es una manera que se está utilizando muy recientemente. Entender de que no son competencia entre ellas, que más bien entre más empresas haciendo lo mismo, vamos a tener mayor cantidad de infraestructura, vamos a tener mayor cantidad de planta, y vamos a poder generar una cierta oferta que pueda ser comercialmente exitosa. Esa es otra manera, esa es una manera que es una de las más modernas para hacerlo. Este, y también, las cámaras, las organizaciones, teniendo eso sí claro, un patrón, teniendo claro un, teniendo claro una, un proyecto, una, una vía, un plan, un plan o una estrategia de mercado, una estrategia de mercado. La estrategia de mercado es de lo que estamos hablando en esta charla. Bueno, entonces, las asociaciones, las cámaras de turismo, las federaciones, como ustedes le han llamado, pueden hacer y deben hacer mercadeo turístico, pero una vez que conozcan y mapeen todos los productos que tienen en común. Número tres, la empresa nacional de turismo, es decir, la institución rectora del turismo que trae a los turistas del país, esa hace siempre, este, de mercadeo a nivel institucional, a nivel de marca país. La marca país no es más, no es más que decirle al mundo que nosotros vendemos una cierta definición de producto turístico, un cierto modelo de desarrollo que está en función de las objetivas de desarrollo y sostenimiento. y tal vez a esa empresa nacional no le interese vender, no le interese vender porque ella no recibe dinero por eso, pero sí en sus acciones de mercadeo logra encadenar a empresas locales. Y ahí está la ventaja, y ahí está el beneficio. Para que las empresas locales, el turismo rural, el turismo cultural, el ecoturismo, el ambientalismo, el termalismo, puedan desarrollarse en sus regiones. Entonces, esa es, digamos, un poco, esta comunicación. Ahí ven un juego de dardos, y abajo ven las fotos que acabamos de entender sobre cuándo hacer el mercado y cuándo no. Y es que el objetivo es siempre es aumentar las ventas, ¿sí? Siempre el objetivo del mercado llenando necesidades y deseos es para comercializar, es para aumentar ventas, este, es para desarrollarse en función de, en función de una zona, un destino que en este momento no está visibilizada, pero que sí podría ser visibilizada, si hay un esfuerzo extra, si logramos mapear los productos, si logramos mapear, asociar y organizar a los propietarios de esos productos para trabajar en forma conjunta y desarrollar una estrategia de mercadeo que beneficie a varias regiones. Y esto que se ve aquí es, espero que podamos entenderlo ya al final de esta charla, que ya estamos más o menos como a una tercera parte. Lo que tenemos que entender es ahí donde viene un corazón, ¿verdad? Es que el mercadeo tiene mucho que ver con vivencias, tiene mucho que ver con el corazón, tiene mucho que ver con la relación con el cliente, ya yo dije, o sea, no importa si la cama está bien limpia, no importa si el, si, si el hotel es de cinco estrellas, si la recepcionista me trata mal, no me preguntó cómo estuvo el viaje para llegar allá. Y máxime si duré cuatro horas para llegar ahí, un viaje largo, ¿verdad? O la, o peor aún, si la recepcionista no, no cumplió con alguna de las protocolos básicos que se, se aprenden en capacitaciones, ¿ok? No es nada del otro mundo, es simplemente preguntarle cómo le fue, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el viaje? Este, quiere un fresquito, ¿no? O sea, son temas muy básicos, pero este, tienen mucho que ver con corazón, con consideración, con entender de que ese viajero está, o sea, están definiendo, está decidiendo por su destino, por su producto, en lugar de un montón de productos más, ¿verdad? Que la escogió usted, que escogió su emprendimiento, que escogió su tiempo y destinó su dinero para pasar un tiempo en su emprendimiento, y entendiendo eso, entonces, lo mínimo que necesitamos es un, un saludo agradable, un bienestar, una empatía, ¿verdad? Al lado del corazón, ¿verdad? Al lado de las, al lado de los recursos clave, pues, por supuesto, todo eso de mercadeo requiere, este, una estructura de costos, requiere actividades claves, que vamos a ir explicando, no creo que todas en este, en esta charla, porque es un tema que lleva un curso mucho más, más grande, es un curso trimestral, cuatrimestral, pero, pero vamos a, al final de esta charla van a ver que ustedes van a manejar estos temas, por lo menos a nivel básico, y pues, van a poder, digamos, tener la espinita de querer aprender, o querer, digamos, interactuar un poco más con nosotros, si les gusta, estamos a la orden. Entonces, este, canales de distribución, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar esta lámina porque quiero que continuar aquí, y esa lámina la vamos a volver a retomar al final. Entonces, en cuanto a oferta de productos en el destino, hablando de, de, de lugares geográficos, ahora, no todos los lugares en donde, no todo Costa Rica, para decírselos así claramente, es un lugar, es un destino turístico, ¿ok? Costa Rica se vende como un solo producto a nivel internacional, pero dentro de Costa Rica hay lugares que están, que tienen mayor interacción entre productos consolidados y exitosos, y eso ustedes lo conocen, ¿verdad? Está muy cerca de ustedes. Ahorita vamos a ver una lámina también, pero yo ahora se lo voy a adelantar, ¿verdad? La fortuna, en la fortuna de San Carlos, es un, es un centro de desarrollo turístico, es un destino turístico, a partir de ahí surge, se venden sus tours, se venden los desarrollos, es decir, a partir de ahí, es un lugar que tiene todo eso que he mencionado, que tiene clínicas, que tiene cadenas, cadenas, etcétera, y que a partir del cual, digamos, se generan, se empaquetan, se itineran desarrollos hacia otros lugares, que no necesariamente son destinos turísticos, pero que podrían, si se organizan y si, y si realizan lo correcto, en materia de estrategia de mercado, podrían convertirse en un destino turístico, la vuelta a la esquina, ¿verdad? Así como se convirtió la fortuna de ser un lugar rural, ahora, sigue siendo un lugar rural, pero un lugar rural con un destino turístico. Y, y, y voy a tratar de explicarles este, más rápidamente estos dos esquemas. El esquema de la izquierda que tiene, que dice, región de origen y región de destino, es de a dónde vienen los turistas y hacia dónde van, ¿verdad? O sea, la región de origen corresponde a la demanda de a dónde vienen los viajeros que están llegando a nuestro país, ¿verdad? Y eso está súper reconocido con todos los datos del mundo a través de la minería de datos que hace el ICT, el Instituto de ICT, que viene, no, no de todos los estados de Estados Unidos, que viene Miami, que viene de Las Vegas, que viene de Los Ángeles, que viene de Washington, entonces, esos lugares están bien determinados. ¿Y por qué es importante la región de origen? Recordemos otra vez la definición de mercadeo. La región de origen es importante, porque si sabemos de dónde vienen, sabemos cómo se comporta, ¿ok? Son perfiles que le llaman perfiles geográficos, perfiles demográficos, o sea, demográficos significa qué edad tiene, sabemos que es gente joven y joven y de edad madura también, o sea, los 35, los 60 años, que hay, este, entonces, sabiendo que hay gente, digamos, que de los 60 años también tenemos que tener un producto para ellos. Sabemos que es gente que tiene recursos económicos, que es estudiada, que tiene, eh, títulos universitarios, sabemos que, este, que tienen recursos para viajar, no son millonarios, pero tienen recursos para viajar, eh, que se quedan en un país por 12 días promedio, que les gusta viajar por la ruralidad, o sea, que en Sabocen no se quedan nunca, ni en la abuela, ellos no se quedan, no se quedan bueno, en el centro de la abuela, bueno, en Huatuzo es la abuela, pero ellos no se quedan en el centro de la abuela, ¿no? En el distrito central, en el cató central, no, sino que viajan por la ruralidad, eh, sabemos, sabiendo de dónde vienen, sabemos, podemos saber cuáles son sus inclinaciones, sus mejores productos que pueden enfocar. Entonces, esa, la región, la demanda, o sea, de, eh, las características de la demanda, la región de destino es somos nosotros, ¿ok? Somos nosotros, el norte, norte, como ustedes, el norte, norte, don Fernando que lo dijo ahora también, también, vale, estamos, ¿cómo llamar? Valtado, sí, tan orgulloso de su norte, norte, entonces, el norte, norte tiene, es la región de destino que corresponde a la oferta, o sea, ya sabemos todo sobre el norte del norte, o todavía estamos a la mitad, sabemos que, sabemos que está la catarata, la catedral allá en Upala, ¿verdad? Que es un destino súper importante, ¿verdad? Que es, que es muy, muy, muy apetecible desde el punto de vista nacional, doméstico, una catarata impresionante. Ya todos, la mayoría conocemos a Río Celeste, pero ¿saben qué? Río Celeste todavía tiene mucho que se le puede sacar, ¿verdad? Está siendo muy exitoso, pero ahí faltan innovaciones todavía. Ya conocemos sobre las condiciones, las nuevas condiciones de Caño Negro, ¿verdad? Caño Negro tiene nuevas condiciones, nuevos leyes o nuevas infraestructuras, nuevas formas de hacer, de, 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 de estar. Y Guatoso, Guatoso tiene lo que muchos territorios se desea hacen, que son territorios precolombinos, ¿verdad? O sea, tenemos territorios indígenas y, y bueno, y todo eso interactuando con cultura, con naturaleza, tenemos cambios actitudinales, pasos entre, pasos entre volcanes, entre tribunas y navales. Este, y esas cosas que tenemos, ya lo tenemos todo mapeado, estamos seguros. Vieras, vieran que, este, yo estuve indagando para esta charla y, y creo que, que, que ahí falta un poquito más, ¿verdad? Me parece que, me parece que de alguna manera debemos de tener bien claro cuánta oferta tenemos en materia de atractivos y cuáles de esos atractivos pueden convertirse en nuevos productos y cómo podemos concatenar, cómo podemos encadenar esos productos entre cantones y aprovechar, digamos, al elemento exitoso que es hoy el volcán tenorio o la catarata del río celeste, como quieran llamarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, eso es un poco, también traen las láminas de eso para que lo vean, pero estoy tratando de explicarlo, este esquema que están viendo ahí con sus propios, sus propios ejemplos, que creo que ustedes lo conocen mejor que yo, pero, pero el tema es que cuando tenemos un área de actuación, un área de actuación puede convertirse, es una gran oportunidad en materia de organizacional, pero si nosotros no lo aprovechamos, entonces puede ser que esa oportunidad pase y que este, perdamos la oportunidad de ser el destino, que es, que es, este, siempre lo mejor en materia de visibilización de un producto turístico. Bueno, ok, este, hay una ruta de tránsito, un retorno de turistas y ofertas, eh, en materia de destino, que son ustedes de eso. ¿Quiénes hacen mercadería turístico? Bueno, ya lo dije, las empresas interesadas, pero hay una cosa importante en esa lámina que no quiero dejar pasar, ¿ok? Vean que a la izquierda están las figuras y a la derecha están las letras, ¿sí? Empezamos diciendo que el modelo Costa Rica es un modelo que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible, y eso es, o no, o no hay turismo en Costa Rica, así es y así será, ¿de acuerdo? O sea, nunca duden de que Costa Rica debe ser, en Costa Rica se debe de conservar los recursos naturales para que el turismo sea exitoso, nunca duden de que en Costa Rica las comunidades tienen que verse beneficiadas de la actividad de conservación y de turismo para que sea exitoso, porque si no, no hay modelo, y nunca duden tampoco, ni les dé vergüenza, porque a algunos les da vergüenza, es de decir que la actividad de turismo es una actividad rentable, para ganar plata, para estar mejor, porque estar mejor es un objetivo de desarrollo sostenible. Estar mejor localmente, en su comunidad, recibiendo dinero de la actividad que usted, a la que usted se dedica, es un objetivo de desarrollo sostenible, está dentro del modelo de Costa Rica. Y ahí lo vemos, del luego de los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, la marca país, esa es la sombrilla, la sombrilla que armoniza acciones, es la marca país. Decimos que somos esencial en Costa Rica, no solamente es un, no solamente es un mensaje o una comunicación desde el punto de vista turístico, sino que aparte de eso, es una comunicación desde el punto de vista empresarial, industrial. Ahora las marcas, bueno, ya hemos visto, todo lo que se hace es con prácticas de sostenibilidad turística, los congresos ya no tienen papeles, todo es con llaves USB. Estamos haciendo muchas prácticas ambientales, las energías, bueno, las energías que se producen son, para, para, para Costa Rica son predominantemente, ya no del cien por ciento, pero sí predominantemente, provenientes, limpias, ¿verdad? O renovables. Este, y bueno, eh, hay empresas, organizaciones a nivel medio, como Cámara Nacional de Turismo, que está allá arriba, y que cumple con estos modelos, y también hay empresas como, bueno, ahí me encontré, la Federación de Cámaras de Turismo del Territorio Norte-Norte, ¿ok? Esa Federación de Cámaras de Turismo Norte-Norte, que don Fernando comanda, o creo que es uno de los líderes de ahí, es una federación que, eh, puede hacer una, un plan estratégico de mercader, ¿verdad? Una vez conociendo sus productos, ¿ok? Cumpliendo con lo que acabamos de decir, pero conociendo sus productos, mapeándolos y teniéndolos claros, pueden, eh, empezar a promover una estrategia de mercadería turística, ¿de acuerdo? Y bueno, y finalmente los emprendimientos locales. Hoy, hoy, hoy por hoy, este, eh, hay al menos cinco emprendimientos locales alrededor del Parque Nacional Tenorio, que son súper exitosos en materia de, de visitación, que se venden casi que solos, o sea, es, que son empresas que, que empezaron hace veinticinco años, eh, promoviendo una catarata que nadie conocía, eh, y que hoy están viendo los frutos de aquello, y que están posicionados en un, en un, en un, como producto importante, pero es un producto importante. Cuando ese producto, eh, se pueda multiplicar y tener varios de esos cercanos, ahí va a haber una oportunidad de un destino turístico, ¿de acuerdo? Y luego, eh, decir que requiere una harmonización de acciones bajo la marca país, es decir, no podemos nosotros decir, mi emprendimiento va por aquí, y la marca va por allá, ¿verdad? Nosotros no podemos, como gente local, ahora entendiendo bien el tema mercadeo, y entendiendo bien el modelo de Costa Rica, no podemos decir, no me interesa la conservación de la naturaleza. Esa frase está fuera de contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si queremos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, que es parte de nuestro modelo, necesitamos estar interesados en la conservación de la naturaleza, pero no la conservación per se, sino la conservación para el uso, para el desarrollo, conservación o manejo, eh, manejo activo, eh, de esos, de esa conservación, o sea, es decir, conservación no significa preservación, y esto se confunde mucho, preservación es una cosa, y conservación es otra. Entonces, conservación permite uso sostenible de sus recursos, y eso es lo que podemos hacer con el, con el pez lagarto, eso es lo que podemos hacer con los, con los sábalos, eso es lo que podemos hacer con el avistamiento de aves, eso es lo que podemos hacer, lo que nos permite los recursos naturales. De hecho, se llaman, este, servicios ecosistémicos, los servicios ecosistémicos que quedan, las áreas protegidas, los parques nacionales, tenorio, mirabañas, ¿verdad? Eh, refugio de vía del vestido, cañonero, son, son servicios ecosistémicos que nosotros debemos aprovechar, que se pueden aprovechar y se deben aprovechar en materia de turismo para que las comunidades que están a la par puedan tomar y sacar provecho de esos, de esos productos que, que se están generando. Y bueno, eh, aquí voy a, eh, hacer un repaso rapidito, de lo que se trata. Tengo dos manos levantadas que yo veo, pero no sé si quieren ahorita, o, usted me dice, malo. De hecho, no quise interrumpirte precisamente por lo mismo, te está dando el espacio, igual yo lo tengo todo anotado, tengo el orden, tengo el orden y tengo también un par de preguntitas escritas, pero no quería, eh, interrumpir en tu conversación, y aquí les voy a hacer la palabra según el orden y las que tengo también escritas una vez que usted nos dé la palabra, don Alberto. Bueno, nos vamos a hacer una cosa, porque veo que voy a terminar, porque voy a pasar y vamos a terminar y, y luego venimos con las preguntas, para ver si podemos avanzar, porque a veces muchas de las preguntas ya vienen aquí en el, en el más adelante, entonces es un poco para, a ver si se mantiene. De acuerdo, entonces vean. Perfecto. Las, las, normalmente en 1960 se hablaba de las cuatro P de mercadeo, Macarty, la Universidad de Michigan, el papá de, el papá del mercadeo hablaba de cuatro P, pero para turismo nosotros tenemos siete P, ¿verdad? Ya no solamente producto, ya no solamente precio, promoción, y plaza. Que voy a explicar, ¿qué es esto? Producto es lo que acabamos de ver, insistir en todo lo que insistimos. El, el, el precio es el valor que le damos a ese producto, pero valor no significa plata, valor significa la diferenciación que le vamos a dar. El valor no es cuánto me cuesta el dinero, el valor es cuánto, eh, cuánto valora, cuánto entiende mi visitante de, de aquello que yo le estoy ofreciendo y que, y que le impacta y que trasciende en su, eh, experiencia. Eh, valores diferente a precio, ¿sí? Entonces, eso sí, hay una relación muy cercana. Entre mayor sea el valor que el visitante me exprese por aquello que yo le estoy ofreciendo, más va a estar queriendo pagar. Vamos a ver, se lo explico mejor. Es decir, si, si, si el, si el visitante entiende que aquello vale más que lo que yo cobro en precio, y yo le cobro más, él va a querer pagar más. Y algunas veces lo dicen, no siempre lo dicen, pero algunas veces lo dicen. Recuerdo que hemos hecho algunas encuestas de manera protegida para preguntarle, ¿cuánto estás, cuánto estás dispuesto a pagar? Y ellos dicen, bueno, aquí me cobran cinco dólares, yo quiero pagar veinte dólares, ¿verdad? Porque el valor de aquello es un valor, o sea, la trascendencia que tiene para la persona, aquella experiencia, le hace sentir en su ser interior de que ella querría pagar más por todo aquello que está resumiendo. Entonces, esa es la relación. Por eso es que cuando queremos poner un precio, tenemos que tener bien claro qué valor le vamos a dar a ese producto turístico que le estamos ofreciendo. Ese valor, entre mayor sea el valor que le ofrezcamos, y no tiene que ser lujoso, tiene nada que ver, lujo no tiene nada que ver con eso. El valor es un valor que está en función de cuán sensible puede ser aquello en la vida de las personas. Cuánta trascendencia se logra. Y en cuanto ese valor sea más alto, ella va a ser dispuesta a pagar un precio mayor. Pero si el valor anda muy bajo, y usted le pone un precio normal, lo va a sentir caro, lo va a sentir caro. Ok, espero que me hayan comprendido ese concepto. Tercero, el tema de la plaza. La plaza no es nada más, nada menos que las cadenas de distribución. La cadena de distribución me dice a mí, me sugiere a mí cómo es que yo voy a entregar aquel producto, ¿verdad? Cómo es que yo voy a entregar aquel producto. Las cadenas de distribución en un almacén son los carros o las motos que tengo yo para ir a repartir las cosas, ¿verdad? Pero la cadena de distribución del turismo es muy distinta, ¿verdad? La cadena de distribución del turismo es muy distinta, ¿verdad? La cadena de distribución del turismo, en primer lugar, al día de hoy, está súper tecnificada y está dada por la web, ¿verdad? O sea, yo le puedo llegar a mi turista a través de la web en el tiempo real, en el instante, con un producto nuevo. Esa es una manera de hacer, eso se llama cadena por canales electrónicos, a través de la web, por las, las otras, las agencias de viajes en línea. O de la manera tradicional, como lo dijo ahora Johanna. Johanna dijo que ella trabajaba con un segmento de mercado en donde utilizaba un canal tradicional. Un canal tradicional es que ella va a las ferias, que ella se va a conocer en las, a través de participación en eventos. Y eso es súper eficiente, sigue siendo. De hecho, es una de las técnicas que sigue utilizando la institución sectoral del turismo para posicionar a Costa Rica. Se sigue yendo a las ferias internacionales. Ese es un canal tradicional, ¿verdad? Es un canal que le llamamos horizontal porque es muy largo, porque hay que ir hasta donde está el, 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 la demanda, ¿verdad? De donde, la región de origen, ¿se acuerdan? De aquel esquema, la región de origen. Hay que ir hasta la región de origen, a donde está la demanda, a, a darse a conocer, ¿verdad? Pero es súper eficiente, ¿verdad? Pero es súper eficiente, ¿verdad? Que es lo más eficiente y por lo cual Costa Rica es tan exitosa. Los, los empresarios consolidados en Costa Rica, nunca se pierden una feria internacional. Porque no es que vayan a pasear, ellos van a trabajar. Pero saben que, que cara a cara, el ojo a ojo, o la vista de frente, es, da mucho más confianza a las personas cuando se venden productos. Pero ojo, entonces ahí, tenemos canales en plaza, en los canales, en cómo entrego el producto, tengo una forma de entregar. En forma inmediata, a través de las otras, las online travel agencies, las agencias de viajes en línea, tenemos otros, todos los mecanismos electrónicos, y también tenemos los canales tradicionales. Los canales tradicionales se refieren a ferias, se refieren a participación en actividades de distinta índole, siempre físicas, y este, y la venta, etc. También hay otros medios, ¿verdad? Otros medios son, eh, medios relacionados siempre con actividades presenciales. Y eso se emplaza. Eh, y promoción tiene que ver con, eh, vamos a ver, vamos a empezar aquí. La promoción tiene que ver con, con todo aquello, aquí es lo que estoy diciendo, simplemente quise pasarlo para que vean, ahí les va a quedar escrito. La promoción, este, tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos para comunicar, ¿sí? Comunicar. ¿Cómo comunicamos? A través de promoción de ventas, ¿sí? Haciendo concursos, llevando panfletos. Estas son técnicas que todavía se usan. Yo he escuchado, y es que muchas veces la gente malinterpreta. O sea, la tecnología, los canales electrónicos funcionan muy bien, y están salvándole la vida a mucha gente, pero, pero eso nunca va a reemplazar, porque en turismo, esto es una actividad de interacción, nunca se va a reemplazar la presencia. Este, los canales, eh, tradicionales son también importantes, seguirán siendo. Eh, la propaganda, eh, la publicidad, o sea, la propaganda es cuando usted te hace, eh, da mensajes sin pagar, ¿verdad? Manda a alguien, o sea, no tiene que pagar porque, porque alguien le haga un anuncio, porque lo hacen, porque llegaron, llegó un actor de cine a su emprendimiento, y el actor de cine trae una serie de canales de televisión, y todo uno que lo ha andado buscando a él, y también lo vio a usted como emprendimiento, y le preguntan al, al actor, ¿por qué usted se quedó aquí? Y bueno, entonces, le va a hacer propaganda a su emprendimiento, o ¿por qué vino el río Celeste? ¿o por qué vino Cañones? ¿verdad? Entonces, le va a hacer propaganda a su, a su destino, y entonces, eso es una manera de hacer promoción. También se puede pagar, para, para que, para darse a conocer a través de publicidad. La publicidad también se da en los medios, eh, canales electrónicos, eso se pasa. O sea, no crean ustedes que todo es gratis en canales electrónicos. Cuando usted quiere, digamos, y sabe, y sabe hacerlo, eh, llegarle a un segmento especializado, donde usted sabe que, que su producto, su producto, eh, le va a gustar, usted paga, y, y se lo encuentran en los canales electrónicos, y, y su mensaje le llega al, al segmento de mercado donde usted quiere llegar. O sea, pero eso cuesta, eso hay que pagar, se cobra poquito, pero no hay que pagar. Poquito, pero seguido, ¿verdad? Cinco dólares, diez dólares, veinte dólares, y eso, este, es bastante eficiente, por cierto. Eh, relaciones públicas siempre están en primera línea, o sea, cómo me relaciona yo con mi proveedor, cómo mi intermediario, este, está haciendo negocios con, conmigo, cómo me recomiendan. Esto es parte de, eh, los, los desarrollos de promoción que tenemos. Eh, precio, plaza, y promoción, producto. Eh, habían otros aquí, esos otros tres que tienen que ver con personas. Ya dije yo que el tema de las personas es un tema intangible, que es muy importante de conocer y manejar, ¿verdad? Las personas pueden hacer el éxito o el fracaso de su itinerario, el éxito o fracaso de su producto, el éxito o fracaso de todo lo que se llama el turismo, porque el turismo está lleno de detalles, ¿verdad? Eh, los procesos, los procesos tienen que ver con cómo se desarrolla toda la venta, ¿verdad? Quienes intervienen en la venta, si son una venta, eh, de una cadena larga o una cadena corta, si es una cadena corta, entonces, si es un proceso más corto, pero, pero generalmente los procesos son más, eh, eh, están los mayoristas, los intermediarios locales, los operadores, y ustedes saben que en Costa Rica, los operadores nacionales generalmente buscan un operador local, por ejemplo, si, eh, Swiss Travel, que es un operador, eh, muy conocido nacional, y quiere ir a Opala, ellos no van a buscar a, ellos no van a intentar buscar, eh, operarlo ellos mismos, sino que van a buscar a un operador local, van a buscar a una persona de norte a norte, que les pueda operar esa, eh, ese itinerario, entonces, ojo con eso, porque es una, es una relación dentro de el, del proceso, eh, y bueno, y la prueba es, es lo final, la prueba es, cómo es que, este, la mezcla de mercadeo, es que es todo esto, puede, este, ser exitoso o no. Eh, eh, todo esto que, todas estas cosas llevan una técnica, ¿verdad? Aquí no puedo detallarme, porque ya les digo, es un curso de cuatro meses, pero, pero lo que quiero que, que sí se lleven el mensaje es que todo esto lleva una técnica, una forma de hacerlo correctamente, y, y que se pueda aprender y que se pueda desarrollar muy fácilmente, ¿verdad? Esa, todos tenemos la capacidad de hacerlo y podemos hacerlo. Este, este, bueno, eso no voy a hablar tanto, ya he dicho sobre el tema del modelo, la demanda turística, ¿verdad? Ya dije, nos tenemos que conocer de dónde viene, de la región de origen, y no dejar por fuera a los nacionales. Los nacionales son los que hacen turismo interno, eh, turismo doméstico, o sea, ¿no? Internamente, que son, que vienen de las regiones, ¿verdad? Yo sé, conozco que ustedes, eh, se visitan en el norte-norte, ¿verdad? De la cruz, de la cruz, me contaron que mucha gente de, de, de San Carlos, y de, y de los chiles, se desplazan hacia el mar, durante los fines de semana, ¿verdad? Eso es una visita de fin de semana, que es una visita turística, ¿no? Porque Pernocte, recuerden que todo, todo aquel que Pernocte fuera de su casa, es un turista, entonces, son turistas de fin de semana. ¿No? Eh, no hay que dejarlos por fuera, y tampoco dejarlos por fuera cuando generas un producto turístico, ¿verdad? Cuando generas valor, cuando generas precio, ¿verdad? Cuando generas plaza. Entonces, eso es importante, la demanda es súper, eh, importante conocerla. Entonces, ahí están, digamos, las categorísticas del turismo interno, el CDCT, este, ya, el fin de semana, ahora en Semana Santa, van a ver, está lleno, probablemente, sus, sus, sus lugares, ¿verdad? Eh, aparte de Jacob, San Carlos, van a ver, probablemente, esta información estén actualizadas, y que también, ojalá, estén llegando norte, norte, este, en Navidad, fin de año, Semana Santa, vacaciones de medio año, de uno a tres noches. Entonces, el chiste tiene una característica importante, los, los turistas nacionales, eh, y es que, este, su gasto, perdón, su gasto, aquí en este gráfico, dice, cuarenta y ocho por ciento de su gasto es en la alimentación, es decir, en restaurantes, sodas, en lugares donde comer, ¿verdad? Eh, no gastan mucho en, 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 en hospedarse, porque generalmente viajan a lugares más, eh, más accesibles, y se transportan en su propio carro, ¿sí? O sea, ya hay el perfil de la gente local, ¿verdad? Eh, eh, también, eh, los, los turistas locales, les gustan mucho los pueblos, las ciudades. Me gustan mucho las actividades de playa, caminatas, y ojo, ojo con las aguas termales, ojo con la visita a volcanes, deportivas al aire libre, parques nacionales, comunidades rurales, y acampar, acampar, ¿sí? Acampar. Entonces, este, eh, un emprendimiento podría ser dejar un espacio para el acampamento de los, de los locales, si es que ese es mi segmento de mercado, ¿verdad? Si es que ese es mi segmento de mercado, ¿sí? Con eso hay que, hay que desarrollar toda esa técnica que hemos estado escribiendo. Ahora veamos los precios, producto-precio, ¿no? Eh, y este, y este gráfico, eh, viene de, de un documento de, de una universidad aquí, muy cercana, en el malo país de Nicaragua, dice que, este, dice que dos precios, puede ser que sean, hay dos estrategias de colocar precios. Ya yo dije que, el precio depende del valor, ¿ok? El precio depende del valor. Pero si yo tengo un valor muy alto, y, tengo un valor muy alto, y puedo cobrar un precio alto. Eso es lo más lógico, ¿verdad? Eso es, digamos, lo que se desprende de esa primera premisa. Entonces, pero, el segundo gráfico a la derecha, que tiene una punta hacia, hacia la base de la pirámide, dice, los que quieren, ¿verdad? Puede ser que, que yo en el gráfico de la izquierda diga, los que quieren, bueno, ahí está el precio, y a eso no le voy a hacer ninguna, ninguna consideración, porque ellos quieren, ellos quieren y pueden, ¿verdad? Pero, pero, hay otros que quieren, pero no pueden, o sea, porque tienen, eh, una condición distinta, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la economía, hablando, es un perfil diferente. Entonces, puede ser que este, que este precio, este precio, puede ser que, eh, pueda ser logrado, en una, en una posibilidad, si, si hay una expectativa, ¿verdad? Si el valor es tan alto, que yo digo, no, bueno, me voy a llevar un rujito, aunque yo no pueda, si quiero, y voy a comprarme un, un fin de semana, en ese lugar tan bonito, que le llaman, X. Y eso es una cosa, es, es una de las cosas que hay que considerar siempre, siempre, porque no hay que desestimar, eh, el valor de los que quieren, el valor de los que quieren, eh, llegarle a un producto como el que yo estoy metiendo, ¿sí? Si mi valor es muy alto, mi precio es muy alto, nunca, eh, y tengo ahí a un, a una demanda potencial, se le llama eso, hay demandas actuales y demandas potenciales, las demandas actuales son los que pueden, las demandas potenciales son aquellos que me llegan, si yo les digo, bueno, vean, ¿sabe qué? Este fin de semana, porque voy a hacer un concurso y voy a tener un, una promoción del cincuenta por ciento de la tarifa, y entonces aquella persona que es un, una demanda potencial de tu producto, de tu emprendimiento, va a aprovechar la oportunidad y va a llegar ahí, ¿de acuerdo? Y una vez que te conozca, y pueda comprobar el valor de tu empresa, de tu producto, probablemente va a querer seguir esforzándose por llegar allá. Ojo con estos, porque eso es un demanda potencial, que lo puedo tener en mi, en mi, en mi emprendimiento siempre y cuando haga uso de la mezcla de mercadeo que antes mencioné. El precio, el precio, plaza, promoción, comunicación, concursos, y estos son aspectos importantes de la mezcla de mercadeo. Ok, vean lo que pasa de internet en sesenta segundos. O sea, ya, yo he hablado casi una y media. En sesenta segundos, ciento ochenta y un millones de mensajes enviados. Bueno, no tengo que decirles yo la, de la fortaleza de internet. Ahí hay un, está graficado un millón en, en canciones, en Facebook, un millón de personas, es decir, búsquedas. Todos ellos, a toda esa gente que está en internet, yo les podría llegar, si son mi segmento de mercado. Y aparte de eso, no tengo que saber mucho en internet. Ahí hay también esas, una, dos, tres, cuatro, cinco herramientas. Tenden, Trends, Twitter, Google Analytics, Adworks y Facebook, en donde yo puedo encontrar a las personas que yo ando buscando. Oigan eso, eso no se podía hacer hace veinte años. Entonces, con solo un clic o buscando, no un clic, hay que saber un poquito de esto, ¿no? Hay que saber, entenderse un poco. Pero, pero nada complicado, puedes encontrar al segmento de mercado que quieres, que quieres dirigirte, ¿sí? Es decir, si quieres solamente a jóvenes de treinta, cuarenta años, los puedes encontrar ahí. Jóvenes de treinta, cuarenta años, costarricenses, jóvenes de treinta, cuarenta años, estadounidenses del estado de Las Vegas, que les guste la naturaleza y que les guste las aves. Los puedes encontrar, puedes hacer esas cuatro combinaciones y te lo da la máquina, ¿sí? Por eso existen las online travel agencies, ¿verdad? Las agencias de viajes en línea que ya están haciendo su trabajo. Yo me encontré en esta búsqueda para esta presentación de ustedes, me encontré, no muchas, pero tres, cuatro empresas que ya están simplemente con agencias de viajes en línea. Las agencias de viajes en línea cobran un porcentaje de cinco, diez por ciento, creo que es quince, creo, lo más caro, ¿no? Pero, pero les alivian. O sea, hacen todo esto que yo les he estado describiendo durante esta hora, en un clic, y las personas reservan, y el dueño de la empresa simplemente recibe dinero en su cuenta por las reservas, ¿verdad? Y el nombre de las personas que van a llegar. Entonces, hay mucha gente de pequeñas empresas, pequeños emprendimientos que le están dando todo, toda su empresa a este tipo de mercadeo en línea. Pero ojo con eso, porque cuando usted hace eso, está perdiendo dinero, ¿verdad? Lo mejor y lo más conveniente es que usted aprenda un poquito de mercadeo, que no es difícil, no es difícil, es esto que estoy hablando yo, y puede hacerlo sin las agencias de viajes en línea. Es decir, hacerlo usted directamente. Tieneslo, eso se puede hacer. Bueno, ya hablábamos de qué es lo que hace el IPT, la situación directora del turismo, y seguimos vendiendo marca, esencial, seguimos participando en ferias internacionales. ¿Por qué Costa Rica participa en ferias internacionales si hay canales electrónicos? Simple y sencillo. Es una manera de interacción, es una manera de socialización. Muchas veces la gente va por conocer sus caras, por ver que es ese representante de un producto sostenible, de un modelo de desarrollo sostenible que es único en el mundo, y que no se puede, digamos, dejar de participar. Hay esfuerzos estratégicos de mercaderos, mejores prospectos, ¿verdad? Se hace mucha investigación e inteligencia de mercados. Hay estudios de mejores prospectos todos los años. Está muy enfocado ahorita mismo al tema de las aerolíneas. Ahí tienen a la par ustedes, ahí nomás está, tienen entrada por Manilo Dubert, por Iberia, y también tienen entrada por Luna, y también tienen entrada por Nicaragua. Es un tipo de turismo internacional. Antes, hace unos años, estuve hablando de la ruta del agua, la ruta del agua. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de eso, pero la ruta del agua fue un proyecto que se aprovechó mucho al lado de Nicaragua, y menos al lado de Costa Rica. ¿Verdad? La ruta del agua siempre viene al lado de allá y al lado de acá del río San Juan. El lago de Nicaragua. Bueno, vean, esta investigación que hice para ustedes está, digamos, en un prospecto rápido. Ahí tenemos los cuatro cantones, La Cruz, Opala, Huatuzo y Los Chiles. Y esas amebitas rojas que ustedes ven ahí representan los centros de desarrollo, los centros turísticos, pero los destinos turísticos identificados a nivel nacional. Quiere decir que en esos lugares hay una mayor dinámica de turismo que en el resto de la región. Esos pequeños espacios rojos se colocan en función de las ventas de productos y la estadística que da, y el intercambio de estadísticas que permite conocer cómo anda la dinámica, digamos, de visitación, de prenoctes en lugares. Entonces, pareciera ser que, bueno, está bien representado el alcantinorio, con el agua, y sus cercanías, y Caño Negro. Pero, en el resto del norte-norte no aparece ningún lado. Y lo más cercano, hacia el sur, es La Fortuna, Monte Verde y Papagaño. Eso es lo que está identificado por ahí. Bueno, aquí vemos en azul, marcado los diferentes distritos, los refugios, y agua de Opala. Es decir, un poco quise visualizarlo con ustedes, comprendiendo que hay una dinámica distinta que he vivido recientemente entre Miravalles, Tenorio, Aguas Termales, Barros, que se aprovechan, Volcano, la pasada por Colonia Punta Arenas, hacia Cañonero, y Nantes Chiles. Entonces, hay una dinámica que podría ser mejorada si mejora la infraestructura, si mejora la conectividad, si mejoran las condiciones para tener productos turísticos en la región. Bueno, este es un ejemplo que lo hice hoy, que sea de agencias de viaje en línea, que están vendiendo. Y esta otra es sobre minería de datos, ¿verdad? Ahí pusimos hotel, no voy a decir cuál, en Río Celeste, y encontramos que en el año 2018, del diciembre del 18 a enero del 2019, estaba full ese hotel, estaba al 97% con muy buenos comentarios y análisis semánticos, semánticos es lo que ellos dicen, que es la persona sapina del hotel, en los alrededores de Bucatán, Norio. Y vean ustedes, en ese mismo año, que fue el último año buenísimo que tuvimos, en Turismo, el Bucatán, Norio estaba recibiendo 92 mil visitantes, 92 mil visitantes, ingresando y pagando un tiquete en el parque. De esos 92 mil visitantes, súmenles otro 50% de personas que andan ahí y se van a dar cuenta que eso significa mucha dinámica, en primer lugar. Un producto consolidado, para hablar de productos consolidados en la región, y significa también muchas oportunidades para el resto de los cantones cercanos y para las otras áreas que están haciendo encadenamientos a través de los canales, a través de los humedales, de través de la región. Esto es de hoy, los 10 atractivos, el top 10 de atractivos, los mejores 10 atractivos por menciones, ¿qué son menciones? Son las personas que agarran su celular y dicen, vean, esto me gustó, esta experiencia que tuve, la quiero repetir. Entonces, anoto, anoto esa mención, y bueno, esa mención se acerca, digamos, a un comentario positivo. Y bueno, de los comentarios positivos para la región, para la región estamos hablando de, que ahora sí, ya no eres del norte. ¿Verdad? Ya no eres del norte, que incluye también a San Carlos. Uno, dos, el dos, el cinco, el siete y el diez, Río Celeste, que sí está en el norte norte. Son de los diez atractivos que prefieren los turistas que vienen a Costa Rica. O sea, están dentro de los diez atractivos, dicen atractivos, más preferidos por la gente a nivel internacional. De acuerdo, no sé si, si, si pueden valorar la magnitud de lo que estoy diciendo, pero esto, esto que estoy diciendo es fuerte. Río Celeste es un atractivo, de entre los diez atractivos más importantes a hoy en Costa Rica. ¿Sí? Y no solo Río Celeste, luego en la llanura del norte están esos que ustedes ven ahí. Como voy a decir, ustedes lo pueden ver ahí. Y este, eso, eso le da una, una potencialidad increíble. A este tema de mercadeo, y digamos, a la estrategia de cómo poder traer yo, en la misma región, de los productos consolidados a mi producto, de la interacción que se puede hacer. Y ese es el detalle de la visitación. Principalmente de Estados Unidos, en ese lugar, en el medio celeste, en el medio celeste, en el medio celeste. Francia, Francia es un mercado que gusta mucho de ese, de ese, ese producto turístico que tiene. España, Reino Unido, Costa Rica, Canadá, Colombia y Alemania. ¿Sí? Pero Estados Unidos es destacado. En cuanto a qué es el desarrollo de lo que estábamos planteando. Ok, aquí vemos, no sé si vemos bien. Ok, en gráfico lo que estábamos diciendo, y en comportamiento, las fechas, que un poco la idea era que vieran que la línea va hacia arriba. Es decir, el destino está creciendo. Es decir, en esta temporada alta que termina en marzo, probablemente sea la temporada alta de la recuperación absoluta de el destino de, por cantenorio y sus carreros. No es destino, de la región. Ok, aquí tenemos los datos del año 19 y el 20 de SINAC. Recuerden, para hacer mercadeo tenemos que conocer bien el atractivo para generar un producto. Generalmente los parques nacionales no son atractivos, no son atractivos, pero sí permiten generar, conformar un producto. ¿Verdad? Es decir, si usted agarra un parque nacional y le suma un servicio de guiado, agarra un parque nacional y le suma un servicio de restaurante, agarra un parque nacional y le suma un servicio de itinerado, entonces probablemente tenga un producto turístico. Y entonces, en esa función, en esa importancia, aquí lo que estamos haciendo es comparar el volcán tenorio, parque 22, del año 19, que recibió 148 mil visitantes, 148 mil visitas en el 19, y ya en el 2020, con pandemia, la mitad, ¿verdad? La mitad. Claro, se redujo a la mitad. Que es por pandemia, ¿verdad? Esperamos que este año, ya saliendo de la pandemia, pues esos números se puedan reivindicar. reivindicar. Y bueno, y ya, esto sería, un poco para ir entendiendo, todo esto que hemos dicho, ¿cómo es que se va estructurando? Nosotros no solamente debemos conocer y tener un producto, sino que darle corazón a ese producto, ponernos en contacto con los intermediarios, con los canales de distribución, con la plaza, pues, y poder desarrollar, digamos, una comercialización que sea exitosa, desde el punto de vista rentable, que conserve los recursos naturales, y que nos permite, digamos, hacer una estructura de costos, que me permitan, digamos, ofrecer y entregar un producto exitoso. Pero que sea exitoso, no solamente para mí, como emprendedor, sino que sea exitoso también para toda la región, ¿sí? Y dado que ahí hay productos ya exitosos, pues tendría que ser menos difícil lograr organizar esto para poder hacerlo a manera de esto. Pero para todo eso se requiere un orden, ¿verdad? Primero, número uno, ¿verdad? Ya para ir finalizando. Número uno, necesitamos organización, ¿de acuerdo? Si la organización no se da, no podemos lograr nada de esto. Sí podemos, digamos, individualmente, los emprendimientos individuales que tengan claro que el mercadeo y el segmento de su mercado, su producto, y hacia dónde van, sí van a ser exitosos, ¿verdad? Sí van a ser exitosos. Pero ellos se podrían, podrían ser mucho más exitosos si hubiesen varios que logren hacer lo mismo. Y entonces así, varios haciendo lo mismo, podrían generar una dinámica distinta, sostenible, ¿verdad? Diferenciada, modelada, y con la estrategia de mercadeo, de la mezcla de mercadeo, vinculada a lo que tenemos, a lo que se tiene. Entonces, número uno, digamos, esto no hay secretos, esto es la misma receta de siempre, no hay nada, no hay nada nuevo, no estamos inventando nada. Número uno, hay que hacer mucha recuperación de información, papel de información, quiénes están, qué están haciendo, qué nivel tiene, qué calidad tiene, son los mismos, están enfocados al mismo mercado, un segmento de mercado, un mismo segmento de mercado significa personas iguales, con las mismas inclinaciones y deseos, ¿verdad? Pero si hay un mercado diferente, quiere decir que va enfocado hacia inclinaciones distintas. Número uno, información. Número dos, objetivos organizacionales, qué quiero hacer, qué quiero hacer yo, seguir siendo una ruta de tránsito, y así poder, bueno, la ruta de tránsito no tiene nada de malo, siempre hay una derrama económica importante, y siempre hay, digamos, temas de, temas de, bienestar local, que se logren, pero, este, hay gente, a veces, si lo objetivo es, ser un destino, entonces hay mucho más trabajo que eso, ¿ok? Esa desarrollo de estrategias tiene que ver con la mezcla de mercadeo, o sea, una vez que tengo establecido mis objetivos de desarrollo internacional, tengo que pensar, qué mezcla de mercadeo y lo voy a, lo voy a aplicar aquí, que, bueno, primero los productos, ¿verdad? Ya sabemos, si no hay productos, no hay nada, trabajemos en los productos primero, una vez que tenemos los productos, ahora sí, me voy a esforzar en estas acciones de promoción, ¿cuáles son? Comunicación, promoción de ventas, puestos de ventas, participación en ferias, canales electrónicos, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, qué segmento de mercado quiero para ese, para ese lugar, para ese conjunto de productos, ¿sí? ¿A dónde estoy? ¿Estoy enfocado a la demanda nacional o estoy enfocado a la demanda internacional? Sí, porque entonces ahí resolveríamos la pregunta que me hizo Arminda, ¿verdad? Si lo que yo estoy enfocado es a las personas que vienen en bus, ¿verdad? Entonces voy a tener que hacer algo para apoyar o hablar con el empresario correspondiente o con quien corresponda para que los terminales de buses mejoren sus condiciones definitivamente porque por ahí vienen mis clientes, ¿verdad? Pero si yo lo que estoy enfocado es a los turistas que vienen por el puerto de Liberia que son más de 60 años en un autobús de 60 personas y que paran ahí en el parque Tenorio ese es otro segmento del mercado, ¿ok? Esos ahí tienen un lugar fijo donde donde tener condiciones para ellos de condiciones universales para ese segmento del mercado. Creo que ahí se contestó la pregunta de doña Almina, ¿verdad? Entonces tenemos que tener clarísimo hacia qué segmento estamos esforzándonos para poder, digamos, aplicar la mezcla de mercadeo que queremos hacer. Número cinco, el primero, número cuatro, evaluar ventajas y desventajas. ¿Qué es lo bueno de tener un segmento de este o qué no es tan bueno, ¿verdad? Si traigo solamente a los a los que vienen por el aeropuerto a Liberia y de Liberia este ¿qué va a pasar en la temporada que no es que no es de diciembre a marzo y que no es de julio a agosto? ¿Qué pasa en octubre? ¿Qué pasa en noviembre? ¿Qué pasa en abril? ¿verdad? Entonces, ¿cómo me voy a mantener? ¿O voy a cerrar? ¿verdad? Ya dije yo que cerrar no es una buena táctica, ¿verdad? Cerrar un negocio nunca ha sido la mejor táctica me decía mi papá, ¿verdad? Si usted cierra a la gente piensa que usted quebró o la desaparece del mapa, ¿verdad? Entonces, y es en eso creo yo ya porque lo he estudiado a fondo, nunca cerrar es una opción en la continuidad del negocio Número cinco seleccionar una estrategia ¿ok? eso lo vamos a seleccionar ¿qué le vamos a aplicar? ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿cuándo lo vamos a aplicar? Si es para turismo nacional podríamos pensar en cómo cómo va a ser la estrategia de comunicación en los canales de televisión donde voy a aplicar este vamos a turistear si voy a dar promociones del cincuenta por ciento para gente que de San José que está sedienta o sea está ávida de conocer el impacto norte desarrollar acciones número seis ahora sí haciendo hacerlo primero la estrategia y luego hacerlo lo implementamos lo ejecutamos lo monitoreamos muy importante que se haga bien alguien tiene que controlarlo lo evaluamos y lo realimentamos siempre hay gente que va a tener mejoras del sistema y eso queremos aprovechar siempre hay gente que tiene más experiencia que quiere mejorar y que quiere apoyarnos en mejorar entonces eso siempre lo vamos a hacer bueno esa sería mi presentación muchas gracias ahora sí es la palabra a quienes quieran hacer preguntas muchas gracias excelente don Alberto entonces según según el orden acá tengo unas por escrito y antes de continuar y darle la palabra a mí de que es la primera después don Fernando después Jonathan recordarles a todos verdad lo de la asistencia que es importantísimo para nosotros y para ustedes también para la obtención de su certificado entonces por favor colaborarnos con lo de la asistencia y lo que es la calificación Arminda Arminda perdón deseo la palabra gracias sí está todo muy interesante de verdad que dos horas es muy poquito bueno Alberto si quieres la presentación no 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 no